Sin barandas dejaron el puente peatonal de San Juan con la Macarena en Medellín, habitantes de calle las habrían hurtado. Peatones del sector denuncian inseguridad en la zona. Por lo menos dos meses se tardaron los habitantes de calle para desmantelar totalmente la rampa del puente de la Macarena y parte del peatonal de San Juan. Hurtaron las barandas para venderlas como chatarra. Los hechos que se nos presentan sobre el puente, estamos ya en la investigación, en la búsqueda del responsable y también vamos a hacerle un control a las chatarrerías, que es donde ellos llevan a la venta estos elementos. Además del riesgo de caer, que es inminente, lo que también preocupa a los habitantes del sector, es la seguridad, por lo que prefieren siempre usar el carril vehicular. Entonces, ¿quién se atreve a pasar por un puente de eso? Nadie, no pasa nadie. Inseguridad total. Es mejor porque por ahí por la tarde eso lo atracan a uno. Es mejor por aquí. Las autoridades se comprometieron a hacer operativos en la zona y volver a instalar las barandas, una necesidad inmediata para que el centro de espectáculos, la Macarena no se convierta en una isla.